Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad incomparable. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Amén. 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 Lléname Señor, dama, más de tu amor yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Como el siervo, como el siervo, busca por las águas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dama, más de tu amor yo tengo sed. Solo de ti lléname Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el fiel paleto y las estrellas muer. Al oír tu voz en los potentes ruedos, y ver brillar el sol en su Señor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Dios. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el lugar de claras Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuánto recuerdo! ¡Cuánto recuerdo del amor divino que le dio al cielo al salvador del Dios! Aquel Jesús que por salvarnos pidió y en una cruz sufrió Cuando recuerdo Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvador del Dios Aquel Jesús que por salvarnos pidió y en una cruz sufrió y por mi murió ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Amén Amén Vamos a, porque nos empieza, amados, vamos a leer el Salmo 38 Salmo 38 Amén Amén ¿No lo tenemos? Oración de un penitente Salmo 38 Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira Porque tus tareas cajeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mamá Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado Porque mis militares serán agravado sobre mi cabeza, como cargas pesadas serán agravadas sobre mí Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura Amén Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne Amén 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 Y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida han matado, y los que procuran mi mal abran mi vida, y me digan par de todo el mundo. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responde, Jehová, Dios mío. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Amén. Vamos a, todos juntos, el 21 y el 22. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate, ayúdame, oh Señor, mi salvación. Amén. Buenos días, Dios los bendiga. Seguiremos escuchando la cinta, Cristo es revelado en su propia palabra. Y el profeta dice. Ahora, nos damos cuenta entonces, que Dios envió a sus profetas, esa era la manera que él tenía de traer su palabra a la gente, a través de los labios de sus profetas. Y fíjense, ustedes saben, Moisés dijo, si ustedes quieren leerlo en Éxodo, en el capítulo 4, el versículo 10 y 12, Moisés dijo, que Dios le habló a él. Dios habló a él. Él dijo, soy tardo en el hablar. Dijo Moisés, yo, yo no soy suficientemente, yo no puedo oír. Él dijo, ¿quién hizo al hombre hablar? O ¿quién hizo? Lo hizo mudo. ¿Quién lo hizo ver? ¿Quién lo hizo oír? No fui yo. No fui yo, Jehová. Dijo, yo estaré con tu boca. Así que, en Jeremías dijo, si ustedes quieren leer eso, en Jeremías 1.6, Jeremías dijo, Dios puso palabras en mi boca. ¿Ven? Él habló de labios a oído con un profeta y habló a través del otro profeta. Él no tenía control en lo absoluto y habló a través de sus labios. Él tiene maneras de difundir su palabra, si ustedes saben, sí, señor. Así que, ustedes ven que la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Moisés dijo, Dios me habló con una voz y yo lo oí y escribí. Yo escribí lo que él dijo. Jeremías dijo, yo no podía hablar en lo absoluto. Y cuando menos lo pensé, mis labios estaban hablando y yo estaba escribiendo. Dios habló a través de sus labios y se cumplió. Daniel, Isaías y demás. Todos esos profetas fueron más o menos lo mismo. Si saben, en el Antiguo Testamento, hay más de dos mil veces que esos profetas dijeron, así dice el Señor. Ahora, si un hombre dice, así dice el Señor, no es el hombre hablando. Si él lo hiciera, no sería un profeta, sería un hipócrita. ¿Ven? Porque ello nunca, nunca se cumpliría. Una probabilidad entre un millón, un millón de veces, ¿ven? Si yo dije, así dice el Señor, el Señor, Dios lo ha dicho. Si yo dijera, así dice Orman Neville. Mi hermano dice, así dice el Señor Men. Yo diría, así dice el hermano Bill. Aquí, o algunos de estos otros hermanos, cualquiera de ustedes, estoy diciendo lo que ustedes dijeron. Si soy veraz y estoy diciendo exactamente lo que ustedes dijeron. Y estos hombres, siendo profetas, dijeron, no soy yo. Yo no tengo nada que ver con ello. Pero es así dice el Señor. Así que la Biblia es así dice el Señor. Por los profetas. Fíjense, ellos llevaron el Espíritu de Cristo sobre sí mismos y pronosticaron los eventos que sucederían. Hablar de pronósticos. Dijeron lo que sucedería durante las edades, mientras se sentaron, se pararon, se recostaron, caminaron con el Espíritu de Cristo sobre ellos. Tanto que actuaron como Cristo. Y los lectores lo leerían y pensarían que los profetas estaban hablando de sí mismos. ¿Recuerdan ustedes al Eunuco? Cuando él estaba leyendo Isaías 53.1. Acerca de cómo es que él había sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Eunuco le dijo a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? ¿Ven? El profeta habló como si fuera de él mismo. Miren a David clamando en el Espíritu. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos, ellos me observan a mí. David. Oradaron mis pies y mis manos. David. Oradaron mis pies y mis manos. Pero no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como si David estaba diciendo de sí mismo que era santo. Era el hijo de David. Esa simiente espiritual germinada viniendo por allí. Aunque el mismo David era un cadillo. Pero allí en el interior había un grano de trigo. ¿Lo captan? Así que la Biblia entera no es la palabra de hombres. Tampoco fue escrita por hombres, traída por hombres, ni tampoco puede ella ser revelada por hombres. Es la palabra de Dios revelada por Dios mismo. Su propio intérprete. Cristo revelándose, Él mismo en su propia palabra. Miren a Cristo. Estando aquí atrás en David. David ni siquiera podía pensar. Su mente se había ido de Él, por así decirlo. Y Él estaba colgado en la cruz. Como ustedes ven la estatua aquí. Colgando en la cruz, clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me observan. Horadaron mis manos y mis pies. Ellos abrieron mi costado. ¿Ven? ¿Por qué estás lejos de mí? Todos los toros de Bazán rodean. Ellos menean sus cabezas diciendo, confío en Dios que Él lo libraría. Ahora veremos si Él lo librará. Diciendo las mismas palabras. Así que ven ustedes, cuando Dios fue manifestado aquí en la tierra, Él dijo las mismas palabras que David dijo. ¿Lo captan? Así que ven ustedes, no es la palabra de hombres. Es la palabra de Dios. Ese era Dios en David. Ese no era David. Él no sabía qué estaba diciendo. Él simplemente estaba tan en el Espíritu. De esa manera era Moisés. Él estaba tan en el Espíritu. Salió de la dimensión en la que Él estaba, en la que Él estaba viviendo. Y se paró allí, cara a cara, en esa zarza ardiendo, hablando con Dios mismo. Dijo, quítate tu calzado. La tierra en que estás parado, tierra santa es. Me imagino que cuando Moisés se fue de allí, él pensó, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? Dijo, ve a Egipto, yo iré contigo. Él dijo, es tan real para mí, debo ir. Él tomó a su esposa y a sus niños, y a su niño, mejor dicho, y a su vara en su mano y se fue a Egipto para liberar al pueblo. ¿Ven? Dios hablando Él mismo a través de los profetas. ¿Ven? Ellos, ellos estaban absolutamente, no fueron los profetas, fue Dios. Porque los profetas por sí mismos no podían decir esas cosas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Isaías diciendo, ven, ustedes. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Él subirá delante de nosotros como un becerro en una manada. Y como es que, sin embargo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, nuestra paz sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Fuimos nosotros curados. Muy acá en esta edad, aquí, que Isaías allá, tras 800 años antes de Cristo. ¿Lo ven? Por su llaga fuimos nosotros, tiempo pasado, curados. Oh, hermanos, como la palabra de Dios es tan perfecta. Confíen en ella. Confíen en ella, amigos. Es lo único que puede salvarlos. Todas las otras palabras, a mí no me importan qué tan bien colocadas estén, como de quién vienen, de qué denominación vienen, o cuán inteligente es el hombre, deben de ser absolutamente ignoradas. Cualquier cosa contraria a la palabra. ¿Quieren anotar esa escritura? Es Gálatas 1.8, ¿ven? Pablo dijo, si aún nosotros, o un ángel de los cielos, anunciara cualquier otra cosa, que es esta, que ustedes ya han oído, sea anatema. En otras palabras, si un ángel viniera a vosotros del cielo, un ángel brillante y resplandeciente, y se parara. Hombre, eso sería carnada para este día, ¿no sería así? Un ángel brillante y resplandeciente viniera allí, y se parara y dijera cosas que eran contrarias a la palabra, ustedes dirían, Satanás, aléjate de mí. Eso es correcto. Si él es un obispo, si él es un, sea lo que sea, nunca le crean, si él no habla exactamente con esa Biblia, palabra por palabra. Ahora, obsérvenlo, él los llevará con la Biblia ahora, él los llevará a un cierto lugar y luego los, los enganchará allí mismo. Cuando ustedes ven la Biblia diciendo una cosa y él pasa por alto eso, obsérvenlo allí mismo, ¿ven? De esa manera él hizo con Eva, él vino directamente y le dijo exactamente, pues, Dios dijo esto, es correcto, Eva, amén, nosotros creemos eso juntos. Bueno, Dios dijo esto, amén, creemos eso juntos. Dios dijo esto, creemos eso, seguro. Bueno, pero Dios dijo que moriremos. Bueno, ahora tú sabes, él es un buen Dios. Dios, él no dijo que no lo haría, ustedes saben, pero ciertamente, oh, hermanos, allí está él. Y si él fue engañado, engañoso de esa manera, y la Biblia dice que en los postreros días, él engañaría a los escogidos, si fuese posible. ¿Dónde deberíamos de estar hoy, amigos? Ahora, estas pequeñas lecciones de escuela dominical son, deberíamos de ser llevadas muy cerca, ustedes saben, de nuestros corazones, para ver, deberíamos de escuchar muy atentamente, ver cuán engañosas es esa cosa. Fíjense, no debemos de escuchar la palabra de ningún otro hombre, no nos importa cuán inteligente, cuán educado, la Biblia dice, en Proverbios dice, debemos derribar razonamientos. Ven, ahora, aquí en esta segunda esfera, la primera esfera son sus sentidos de vista, gusto, tacto, olfato, oído, eso es en su cuerpo exterior. En el cuerpo interior, en el cuerpo interior, el cual es el espíritu, hay razonamiento y pensamientos y demás, debemos derribar todo eso. No se puede razonar, decir ahora, espere, si es un buen Dios, y se nos ha dicho tanto hoy en día que él lo es. Si él es un buen Dios, entonces, si soy sincero, aunque no puedo ver en esa Biblia que eso está correcto, aunque yo sea sincero, seré salvo, ustedes estarán perdidos. Si voy a la iglesia y solo hago las cosas que creo que están correctas y trato de mantenerme fiel por lo que pienso que es correcto, pues yo, ustedes todavía están perdidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ven ustedes? No serán salvos, estarán perdidos. ¿Ven? ¿Ven? Debe de ser el hombre controlador interior. Pues yo he hablado en lenguas, hermano Brahan. Bueno, ¿no creen hablar en lenguas, hermano Brahan? Ah, totalmente. Pues yo grité, ¿no cree eso? Sí, señor. Vivo una buena vida cristiana, ¿no cree eso? Sí, señor. Pero aún eso no significa que usted es salvo. Es una buena persona, persona limpia, moral, santa, buena. Así mismo lo eran aquellos sacerdotes religiosos, de pies a cabeza, tan religiosos al grado que uno malinterpretaba, ellos serían apedreados a muerte. La pena de muerte, por jugar con la palabra de Dios, será muerte. Eso es lo que pasa en nuestro país hoy en día, la razón que tenemos tantas cosas sueltas en la tierra hoy en día. Las penas no son lo suficientemente fuertes. Las penas no son lo suficientemente fuertes. Homicidio premeditado, ¿ven? ¿Ven? Si ustedes ponen penas así en ello, ustedes lo harían aminorar la velocidad. Pero cuando algún político es honesto, puede llegar donde esté aquí a hacer que deje ir, y bueno, él estaba tomando un poquito y estaba, no quiso hacer eso. Mataría a un hombre, a su esposa, a un montón de niños inocentes, dejando que el Ricky se salga con la suya. Esa es la política, ese es el mundo, ese es el diablo. Dios dijo que si un hombre era sorprendido en adulterio o una mujer, sáquenlo de allí y apedrelo, a muerte. Eso lo concluirá, ¿ven? Aún si él era sorprendido recogiendo un peso de un leño en el día de reposo, tómenlo y apedrelo. Ellos vivían de acuerdo a eso entonces, y ahora ven, no tenemos esa clase de leyes hoy en día. Pero los cristianos, la iglesia a los que le estoy hablando esta mañana, esa es la ley de Dios, está en sus corazones, ¿ven? Ustedes no tienen el deseo de hacerlo. Está aquí adentro. Ustedes quieren guardar la ley de Dios tan perfecta, tan perfectamente, no importa, que ustedes quieran hacer exactamente. Si Dios necesita una alfombra en la puerta, Dios quiere que sea ustedes la alfombra en la puerta. Y ustedes estarán tan contentos de ser esa alfombra en la puerta. No importa que fuera, ustedes quieren ser esa alfombra en la puerta. Todo eso es lo que ustedes quieren hacer, porque es Dios. Ahora, allí es donde ustedes verdaderamente encuentran su real, genuino y verdadero amor por Dios. Ahora, nos damos cuenta entonces, que si un ángel anunciaba cualquier otra cosa, además de lo que ya ha sido dicho en la Biblia, sea anatema. Nadie puede, no pueden hacer eso. Deben de ser exactamente de la manera que ella dice. Y además, leemos en Apocalipsis 22, 18 y 19, si alguno le añadiera una palabra a esto, o quitare una palabra de ella, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Correcto? Dios quitará su parte, aunque sea un ministro, sea lo que sea, y su palabra, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios dijo, yo simplemente lo voy a borrar. Eso es correcto. Si él le añade una cosa a ella, o quita una palabra de ella, eso es cuán infalible ha hecho Dios su palabra. ¿Ven? Ustedes pueden añadirle a la iglesia, o quitarle a la iglesia. No le añadan a esa palabra, o quiten de ella, porque Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y eso es que ustedes están acabados entonces. ¿Ven? Ustedes no le pueden añadir a ella, o quitarle a ella, exactamente lo que no necesita intérpreter. Porque la Biblia dice que Dios hace su propia interpretación de la Biblia. No es de interpretación privada, dijo Pedro. Muy bien. Y toda la Escritura es dada divinamente, puesta en orden divina, divinamente, y toda revelación de Jesucristo, el Nuevo y el Antiguo Testamento, donde predijeron que Él venía. ¿Qué haría Él cuando llegaría? ¿Y qué haría Él en esta edad que había de venir? Así que eso lo hace a Él el mismo ayer, hoy, y por los siglos. ¿Ven? Como allí en Hebreos, cuando Pablo lo escribió. Él es Dios, Jesucristo ayer, del Antiguo Testamento. Él es Jesucristo hoy, manifestado en la carne. Y Él es Jesucristo por los siglos, en el Espíritu. Que ha de venir, ¿ven? El mismo ayer, hoy, y por los siglos. Y Él siempre vive para hacer que Su Palabra viva, lo que Él dijo, que haría para esa edad. Él está vivo. Él estaba vivo en el Antiguo Testamento, manifestando. Yo solo quiero dejar que ustedes vean una cosita aquí, si pueden soportarlo. Observen. Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento, como nosotros lo creemos, ahora ustedes, predicadores allá afuera, ustedes pueden discutir con ella y hacer lo que quieran. Pero estoy hablando para mí lo que yo pienso. Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento, en una teofanía, la persona de Melchizedek, no un sacerdocio, sino la persona, el hombre, ¿ven? Porque este hombre todavía no había nacido. Él estaba en una teofanía, así que él no tenía padre ni madre. Él era Dios mismo. Él fue manifestado en la forma de un hombre llamado Rey de Salén, el cual es Rey de Paz, es Rey de Justicia, ¿ven? Él era Melchizedek. Él no tenía ni padre ni madre, principio de día o fin de vida. Era Jesús en la teofanía, en la forma de un hombre. ¿Pueden estar de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, Él fue hecho en realidad carne humana y habitó entre nosotros. en la persona de Jesucristo mismo, que nació de la Virgen María. Él vino en esa forma para que Él pudiera morir y regresar al cielo. Ahora, en estos últimos días, Él ha prometido manifestarse Él mismo en la plenitud de nuevo, de su carne, en espíritu, ¿verdad? Porque como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora miren a la Sodoma, ¿cómo estaba? ¿Qué sucedió? Y Jesucristo siendo manifestado en forma corporal de su iglesia, hoy en día, ¿ven? Haciendo lo mismo, la misma obra, las mismas cosas que Él hizo todo el tiempo, nunca cambia el eterno, ¿ven? Y sobre la tierra, hoy mismo, Él mismo, se ha manifestado en los cuerpos humanos, nuestros cuerpos humanos, que Él ha llamado y ha hecho exactamente lo mismo que Él hizo muchas veces y en los tiempos de su carne sobre la tierra. y está haciendo lo mismo hoy porque Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres a través de los profetas en estos postreros días a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo siendo revelado en los últimos días, Dios manifestando en carne humana, estando presente justamente antes de la destrucción de Sodoma, el fin del mundo gentil. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Amén.